...a la iglesia, a la vocación de ella, y esa noche se sacó de la casa, todos los donos de la iglesia de la historia, que fue a su papá, su mamá, sus hermanos, todos que en el estado son con forza y comodidad para seguir a Jesús como Señor de su vida y entregarse totalmente al amor de Dios. Hoy volvemos a esta gran fiesta, a este gran evento, aquella noche cuando recordamos la cabella de su clara, con la sigla de consagración, con los brailes, con las antorchas, celebrando en la noche esta gran consagración, esta gran evento. Por eso hoy nos hemos reunido y con ustedes, hermanas Terezas, recordamos que está en este gran amor y vamos a orar a ustedes en esta misa para que les doce la gracia de perseverar en esta entrega de su clara para el de sus hijos. Vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a hacer una conversación de los sacos, pensamientos, sentimientos, y en este día, cuarto de paresma, de detalle, vamos a hacer esa mente de conciencia al revés de conocimiento de los hijos. Vamos a hacer memoria de las cosas buenas, todos los tiempos que Dios nos ha dado. Que silencio cada uno haga un repaso de tantas cosas buenas que Dios nos quiera dado, que nos quiera manifestar su amor y condición.